En el hermoso aeropuerto de Guayaquil, podrás encontrar instalaciones amplias y acogedoras, vehículos operando día y noche, equipos y sistemas con tecnología moderna que enlazan todos los servicios necesarios para atender a nuestros usuarios. Pero el aeropuerto no está hecho solo de eso. Durante los años que hemos administrado el aeropuerto, hemos sido el punto de encuentro de millones de personas que viajan diariamente miles de kilómetros, con la ilusión de reencontrarse con sus seres queridos. Pero nuestro aeropuerto no está hecho solo de eso. Desde el primer día de estos años de trabajo, hemos servido con la misma sonrisa y calidez a todos los turistas que nos visitan, nacionales y extranjeros. Contagiándoles con orgullo el afecto y dedicación con que hacemos nuestro trabajo, ofreciendo el servicio de calidad que todos se merecen, haciendo de esta manera que su arribo o despedida sea una experiencia inolvidable. Desde que recibimos un vuelo o preparamos una partida, hacemos que nuestros pasajeros se sientan siempre como en casa. Nos preocupamos permanentemente por su comodidad. Nuestro objetivo es satisfacer las necesidades de todos los pasajeros y usuarios. Todos los días es nuestro compromiso. Trabajar con los más altos estándares de calidad y seguridad. Como se puede ver, de esto está hecho el aeropuerto José Joaquín de Olmedo. Está hecho de todos nosotros. Y nuestro aeropuerto tiene vida propia. Porque nosotros somos parte de él. Y con orgullo podemos decir que trabajamos en un gran aeropuerto que sirve a una bella ciudad. Aeropuerto de Guayaquil. José Joaquín de Olmedo. Aeropuerto de Guayaquil. 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 Gracias.